Empezamos la cápsula número 46. Vamos a hablar de MPA. Nos encontramos una vez más dando un recorrido por los instrumentos de gestión, en este caso MPA. Tomaremos elementos propios de la guía metodológica para la elaboración del MPA propuesta por MinEDU. En el instrumento de gestión que detalla de forma secuencial y gráfica los procesos de la ISP y la ESP a partir del mapa de procesos. Desarrolla los procesos de nivel 1, 2 y otros niveles, de acuerdo a la complejidad de estos. Contiene diagramas de bloques de procesos, fichas técnicas de procesos, fichas técnicas de indicadores de desempeño, flujogramas y procedimientos. El MPA es aprobado mediante resolución directoral, de acuerdo a la norma técnica que regula la elaboración de los instrumentos de gestión de los ISP y ESP, la estructura mínima del MPA es la siguiente. Datos generales de la institución, finalidad y naturaleza jurídica, flujogramas de los procesos académicos, anexos. Cada institución añade o modifica elementos de acuerdo con las necesidades y características de su realidad. El MPA requiere contar con las siguientes características. Participativo. El MPA debe ser elaborado de manera participativa por la comunidad educativa de la institución, bajo el liderazgo del director general. Dicha participación debe ser evidenciada a través de actas, fotografías y otros medios. Claro, el MPA debe utilizar términos fáciles de comprender para la comunidad educativa. Concreto, el MPA debe ser preciso en la información que muestre. Es importante evitar documentos engorrosos y con abundante información. Motivador. El MPA debe ser un documento que incentive a los diversos actores de la comunidad educativa, a través de un contenido persuasivo que genere confianza y compromiso. En esa línea es importante analizar y desarrollar el aspecto comunicacional. Flexible. El MPA debe adaptarse a los cambios según los resultados y la situación del contexto interno y externo de la institución. Según la norma técnica que regula la elaboración de los instrumentos de gestión de los IESP y EESP, los criterios para la elaboración del MPA son. Procura adoptar el enfoque de la gestión por procesos para orientar el funcionamiento de los IESP y EESP a los resultados establecidos en el PI y el PCI. Detalla de forma secuencial y gráfica los siguientes procesos académicos. Admisión, como la definición, metas, modalidades, convocatoria, proceso de ejecución, sistemas de calificación y publicación de resultados. Matrícula, definición, situaciones específicas como traslados, licencias de estudio, reincorporación, entre otros. Práctica preprofesional, investigación e innovación. Sistema de evaluación, como naturaleza, principios, características, fases, calificaciones, créditos, subsanación, entre otros. Actividades académicas, como cursos lectivos. Certificación de estudios, grados, títulos, entre otros procesos académicos. La guía recomienda el desarrollo de las siguientes cuatro etapas. La primera, preparación. Establece las acciones previas a la formulación del MPA con la finalidad de generar las condiciones necesarias. Segunda etapa, identificación y caracterización de procesos. Comprende la identificación de los procesos de nivel 1, nivel 2 y demás niveles que resulten necesarios, así como la descripción de sus principales elementos, como los proveedores, insumos, productos y usuarios. Tercera etapa, diseño de indicadores de desempeño. Implica la definición y descripción de indicadores que permitan medir el desempeño de los procesos de los IESP y ESP. Cuarta etapa, seguimiento, evaluación y mejora de procesos. Se desarrollan orientaciones y herramientas para la mejora continua de los procesos de los IESP y ESP. Por ahora, hemos abordado estos elementos, pero recuerden que para profundizar les recomendamos tomar lectura completa de Guía Metodológica para la Formulación del Proyecto Educativo e Institucional MPA de los Institutos y Escuelas de Educación Superior Pedagógica. ¡Gracias!